Música Esperemos que estés con nosotros Te mandamos una invitación De rodillas le estamos escribiendo A brindar a nuestro corazón Las tristezas, dolor y problemas En tus manos las puse, Señor Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor Dame, Señor Bendición de lo alto Dame, Señor De tu espíritu sano Es que quiero olvidarme de todo Lo que estorbe en lo espiritual Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor Nos unimos para recibirte Un aplauso que vamos a dar Muchas gracias por haber venido Muchas gracias al Rey Celestino Y al Hijo le damos la honra Y al Padre le damos la honra Hoy queremos gozar de esta fiesta Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor Dame, Señor Bendición de lo alto Dame, Señor Dame, Señor De tu espíritu sano Es que pienso olvidarme de todo Lo que estorbe en lo espiritual Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres El invitado de honor El invitado de honor El invitado de honor El invitado de honor